Ya se va hablando mierda weon Es mejor que se agarra a pie en cicla que... Puta madre tengo una atrás mio No Mario, me salió nada Franco Me salió otra Franco Ay cono coco weon si es que tengo una acá weon Ya vamos! Puta madre si es que tengo una atrás mio Nada si es que tengo una de las cuatro perras A ver que ya nos van a matar ración Toca para kikarar tiko Estamos muy mancos Cae 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 una cae cae una cae Ya no entra con el verde Pero marica mi arma que se hizo? Ah ya! Cae cae una arriba cae una arriba Están arriba, ya voy contigo mi amor Ah no, pero los mataron re lejos, así man huevon Yo quisque vamos a matar, y vamos a cubrir los huevon Atrás, acá, acá, acá Calle abajo, calle abajo, calle abajo Pero creo que cayó uno arriba huevon, si lo mató huevon No, cayó abajo Ya ha muerto Muerto Cae uno Si, donde cayó huevon Aquí atrás, ufff Tienes una atrás, cierto? Si, 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 ahí es el de punto rojo, allá ¡Ahí con orrea! Aquí Ya voy, un momento Cae el cielo, cae el cielo Acá, acá friki Hay otro, hay otro huevon Hijo no Tienes unos refuerzos en camino No, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro Hay otro, hay otro, hay otro Hay otro, 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 hay otro se ven en paz hijos de perra ¿está reiguiendo el final? si 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 aguante 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 listo acá 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 hay otro en las cajas en las cajas muchachos hay otro activo uno con Franco està acá está acá pero que mentira dejate el rampo en la puerta que mentiras no marica si hubiera rendido antes ah no no usted esta vivo esta aca conmigo weon pero no esta tocado le caigo? no 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 caiga no caiga yo creo que usted esta vivo weon uy ya me hice de 12 mas un kill fue de caer ahi arriba y si tienen plata comprarse un arma no no caiga aqui caiga aqui caiga pero ojo marica que les caen weon rápido coja altura weon no me ponga a mariquear tanto weon comprense plaquitas y las de allá arriba o munición yo tengo placas derecha derecha weon eso esta mas cerca debería bajarse la sensibilidad que eso le da mas precisión me la baje vea aca 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 friki son 4 son 4 oh marica no marica weon no marica weon eres la ultima esperanza no llame el futile aaa compañero serra despliega bien hecho a 8 a se llaman a un uno minimamente aca hay uno en el texto si si pero no marqueme los de la caja a ver si se puede hacer algo weon que tengo armas de puta mierda no voy a intentar caer al lado de la cajita weon voy a intentar caer al lado de la cajita weon voy a intentar caer al lado de la cajita weon el gas se esta aproximando todavía son los de la caja weon no pero si que nos demande el que caen aca porque me van a matar buen trabajo tengo gente conmigo va a confirmar hay uno caja de suministros marcadas aseguremos esas posiciones no yo tengo 3 tampeando ahi como me las perras weon no a ver ese man que nos mató se nos mande la fan si espera espera yo miro como activo ese perro ya 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 voy ahi hay 3 weon en la juega objetivo abatido marcando a los demás no se ve una piedrita este man cae uno cae uno atras mio atras mio atras mio atras mio atras mio atras mio si 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 pudo que nos mataran cae uno cae uno putate zapo que no me dejas de e cuide aqui paso cual mina marica yo no se weon vayase amarillo váyase marica que puta nos mato marica que una mina Ay fue mi mina Pero el man la estallo Como que mentira El man estallo mi mina y nos mato a todos Que mentira de juego